Música Hoy nos encontramos en el terreno de un amigo Se cuenta que por aquí como pasa una vía aquí cerca Se cuenta que por allá donde se ven los puestos amarillos Se descarriló un vagón del tren cargada con monedas de oro y de plata Ahorita andamos haciendo un pequeño recorrido pues a ver que nos sale Vamos a ver que encontramos una marca Música 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 de los apaches quien sabe que es esto será? parece lima no? no Otro clavo Cuatro barriles Cuatro barrioles Uno los acarrió del terreno Un clavo de vía Un metro de profundidad Está chido Si tiene forma de algo Mira La figura Si 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 Música Oye, marca todas las raíces del árbol, ¿eh? Oye, los medios de las raíces ¿Pieres? No ¿Le cayó un rayo o no? Un rayo No Pues cuando según hay dinero enterrado abajo, ahí les caen los rayos Ah, pues señor, te digo, tú lo verás tú, ahorita que me dices este Oye, en la casa En la casa, dice, te digo que mis tíos veían monedas de chiquitas Oye, está muy anchivito, ¿qué peces? La primera olla La segunda olla Una guanera de un centenario No los quiero desanimar, pero Vamos a ver Ah, sí, sí Otro gambarito Mira, mira en alambres Es que los alambres, ¿verdad? Sí Ah, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!